En el terminal de Plaza Norte, aquí voy a viajar a Churín. Bueno, va a ser un viaje súper corto porque ha sido así de improviso y estoy viajando con mi mamá, que está ahí toda distraída. Pues sí, el costo de Lima es súper cómodo, hay costos de 25 soles y de 30 soles que es en la parte inferior. El viaje dura cuatro horas y media, no, cuatro horas, y ahorita estoy saliendo a las ocho y media, estaría llegando allá a dos y media. Y pues ya les estaré contando porque aquí hace bastante bulla y hay mucho eco, entonces ya les estaré contando cómo me va por allá. Ya bueno, no se ve tan claro, pero bueno, estamos acá, hemos cogido el primer piso porque el primer nivel porque el segundo piso sí que me da un poco de miedo. Así que ya pues, ahora vamos a recorrer cuatro horas, espero que no me dé su oroche, espero que no me dé miedo, porque siempre cuando viajo en carro me da ganas de arrojar y me da la cabeza. ¿Qué sitio es Churín? ¿Churín? Pero sí, estás churín. Ya bueno, pero sí, hemos preguntado qué calle es, pero nos han dicho, se llama calle, calle, pero no me han dicho qué calle es. Bueno, y bueno, sí, está lloviendo, o bueno, garoando, y estamos yendo a la plaza, pero como no nos dieron referencia a qué calle es, vamos a ver, este, tratar de acordarnos las calles. Arriba, ¿no? No, pero has preguntado qué calle es. ¿Qué calle es este jueves? Ah, ya, gracias. Estoy comprando el pasaje aquí donde vine al comienzo, y sí, me voy a comprar el pasaje para las siete de la noche. Aquí estoy yo. Sí. Y como me veo... Oh, me veo ya. Hemos entrado a una floría porque a las ocho y media tenemos que estar en ese tour de los baños normales. Y pues sí, me gustaría ir a los demás tours, pero solamente tengo un día porque, bueno, no habíamos bonificado que hoy llegamos a venir a Churis. Sí, vamos a ir más desayuno rápido antes de las ocho, así que ahí vamos a ir a un tour. Ya hemos subido al minivan y vamos a hacer el tour a... ¿dónde? A... Mami, acuérdate que no me acuerdas los nombres. ¿A quieres mandarina, maestro, o quieres, este... Sí, no me acuerdo los dos, porque Marcawasi, no sé. Marcawasi, no sé. Acá está. El tour Juancawasi. Juancawasi, picoy y chui chin de Churis. Entonces, sí, ya hemos subido al minivan y estoy acá conmigo. Sí, sí, hay varios restaurantes y también hay sitios para... bueno, agencias para tourismo. Y ya pues ya son las ocho y media, tomadas, desayunas y apuradas, sándwiches de pollo y un juego así rápido. Y pues ya, este... Sí, todavía estoy con sueño y tengo unas ojeronas. Y mi mamá va a ir a comprar mandarina. ¿Vas a ir a comprar mandarina, mami? ¿La mandarina? No, no. No, no, la mandarina no va a dar daño. El dolor de barriga. O bueno. Sí, mejor no, porque sí. Entonces, sí, me gusta la mandarina, pero en estas ocasiones estamos de viaje. Y se ve que... Sí, ya empezó el recorrido. Vamos a... Sí, acá vamos a enfocar. Voy a enfocar, ¿ya? Aquí está el mercadito donde mi mamá se ha comprado su ropa de baño y venden bastantes cositas. También venden quesito y canchitas. Y hay bastantes mototaxis. Parece mi casa. Parece mi barrio. Sí, mi barrio es como una provincia. No, no, no. No es provincia, pero sí, hay bastantes mototaxis. Sí, humildemente, Dios. Bueno. Sí, mira, a la placita, mami. No me siento a esta placita por estar buscando desayuno. No, estábamos buscando desayuno. No, sí. Cuatro motos. Y bueno. Canotaje. A la próxima, sí, la próxima vez que voy de vacaciones en mi trabajo, voy a pedir varios días. O bueno, voy a hacer un tubo de varios días porque solamente este es un tubo de minituros porque es un día nada más. Entonces, sí, sí, la próxima quiero hacer canotaje, Dios mío. Sí, es que no, me he comprometido el día lunes a ir con mi amiga a, bueno, a estar con ella en las buenas y en las malas. Bueno, en las buenas porque es su sustentación. Pero para ella, ay, no sé, es nerviosa total. Es tan nerviosa que quiere que la compadre. Y pues sí, ella es una amiga especial, así que la voy a acompañar. Entonces, sí, aquí estoy. Y me he puesto este gorrito de mi mamá. ¿Qué tal? Bueno, después, no sé si comprame gorros acá, pero bueno, de repente sí. Aunque la verdad que soy un poco alérgica a los gorros. Estoy un ratito y de ahí, de ahí ya me dan cosas. Me han salido granitos. Ay, Dios mío. Me está saliendo, me está erosionando un montón de granos. No sé por qué. Sí, sí, sí. Es la falta de todo. Es la falta de agua. Y es la falta de comida saludable, sí. Porque estoy comiendo mucha, estoy comiendo mucha, mucha grasa. Acá nos hemos estacionado porque las calles son muy angostas. Sí, sí. No nos hemos estacionado. Ah, no. Estamos esperando a alguien. ¿Qué estamos haciendo? Hay que faltan tres pasajeros ahí. Ah, faltan tres pasajeras. Lo que hacemos porque... Este, llegamos a Nikoi. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Llegamos a Andahuasi, valles normales de picoy. Piscina de Cobalto Primera Dama, bueno, no sé. Llegamos a picoy y acá también hay, acá hay aguas termales, ¿no? Y aquí también hay aguas termales. Y bueno, creo que primero tenemos que entrar a colocarnos la ropa de baño. Bueno, sí, y he venido ya por dentro con mi ropa de baño. Ah, aquí está. Bueno, no sé si se ve, pero sí, el clima está bonito y ya está empezando a abrir sol. Ah, por arriba. Y ya. Cobalto. Ah, ya. Es que feliz, es que estoy de toda la familia. Es para el estrés, para el nef, para el insomnio, para la avena, mariposas y adelgazadas. Bueno, esto está bien para mí porque yo creo que tengo más poco el estrés. Sí, está caliente, ya está caliente. Me muero de frío. En esos baños termales del estrés, son demasiado calientes, son demasiado calientes. Baños de fierro. Gracias. ahora vamos a entrar a los baños termales de huangahuasca está mojada y pues esto es el baño de... si está saliendo sol, está muy bonito y miren las nubes, las nubes están preciosas de verdad no sé si se aprecia aquí no me he dado ah ah estamos ah 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 a los baños termales este baño termales presidencial, supuestamente inaugurado por el presidente Fujimori así que voy a entrar uno de los baños termales de huangahuasca que se comenzaron a juntar a este que es los baños que son este... son baños termales individuales y veo que mi mamá está esperando y creo que nos vamos a meter a las dos espero que no nos diga nada creo que es individual pero vamos a entrar a dos que son dos mil días sí he entrado a los baños termales que son personales pero individuales pero entrado con mi mamá así son son chiquitos y me dice mi mamá que acá el agua es más caliente no mamá y la verdad que yo no soporto el agua muy caliente la verdad que no siento que me ahogo que me da mareos que me muevo voy a entrar mami voy a entrar mami voy a entrar pero que mamá no, 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 no aguanto mamá que mamá que mamá ya bueno acá voy a comer choclo con queso dice que es rico pero vamos a ver ya bueno voy a comer mi choclo con queso vamos a probar a ver si está rica mmm un cincuenta no le puedo mirar mmm si está rico mmm que tal no? que te pareció? está rico y mi mamá se ha pedido su caldo de que es? ya carnero caldo de carnero a pesar de que ya estamos con la hora nos ha dicho que no nos ¿cuánto te ha dicho que nos demoremos? ahí está mmm ahí está el señor pero que te ha dicho? todavía no 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 hemos hecho una parada aquí donde hay una cascada catarata no sé bueno sí no sé pero sí hemos hecho una parada donde todos se van a tomar fotos sí está bonito ya bueno estamos en la plaza de armas de picoy y bueno aquí está la iglesia y ya me voy me están apurando vámonos vámonos bueno este hemos hecho una parada para poder almorzar y de paso vamos a ver el partido el partido de Perú como yo con queso de verdad que yo no como mucho pero ya pues creo que voy a comer una trucha o algo mientras ven el partido de Perú voy a entrar aquí en este restaurante y mi mamá dónde está? mi mamá está ahí bueno ahora sí ya sé quién es San Juan Don Perú con Arana y bueno aquí voy a almorzar con mi mamá una trucha para las dos creo que nos hemos llenado demasiado con el chocro con el chocro nos hemos llenado con el chocro y con el queso la verdad que yo como muy poquito y no pienso comer mucho porque si no me va a quedar mal cuando 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 el carro va no sé si soy un poco especial con eso siempre me cae mal hasta de verdad como colectivo desde mi casa hasta 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 mi trabajo hasta ahí me doy la cabeza y quiero y asimilita la y quiero el agüita pero ya ahora sí voy a comer mi trucha cuando me traiga y acá hay trucha 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 vamos a comer trucha voy a comer trucha frita y vamos a ver qué tal está dijimos dijimos que solamente íbamos a comer un plato pero al final la trucha estaba tan rica que teníamos otro plato de trucha así que ya sí ahora sí nos están votando y nos vamos y acá venden bastantes cositas bueno recuerdos recuerdos a la ciberidad dos otra más para para Nantes y y y y y y y y y